¿Me dijo el muchacho que ya venía? ¿Sí? Ya le voy a decir que usted ya está acá. Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien. Me alegra. ¿Qué tal su semana? Excelente, profe. Excelente, me alegra que hayan descansado. Vamos a continuar, chicos, con lo que es el parcial. Buenos días. Permítanme, solo mando un... Bien, chicos. Vamos a iniciar prácticamente, ¿verdad? Ya iniciamos, ¿verdad? Con lo que es la temática de este tercer parcial. Vamos a continuar. Lo habíamos quedado, estábamos trabajando lo que eran los sólidos geométricos. Estuvimos trabajando lo que eran los sólidos, lo que eran los poliedros, ¿verdad? La clase pasada estuvimos trabajando los poliedros, cómo se desarrollaban, cómo se elaboraban los poliedros, cuáles eran los moldes, ¿verdad? El desarrollo de cada uno de ellos, cómo se daba el desarrollo de cada uno de ellos. En el caso de los poliedros, chicos, que fueron los que ya trabajamos, no hay ninguna complicación porque se da un molde desarrollado, ¿verdad? Lo único que tenemos que fijarnos bien es que las medidas sean exactas, ¿verdad? De cada uno de ellos para que de esa manera los encajen al momento de desarrollar lo que son... Al momento de armar lo que es el sólido o lo que es el cuerpo geométrico que vamos a desarrollar. Porque esa es la cuestión, que tenemos que fijarnos que las medidas sean exactas. Estuvimos viendo cada uno de los elementos, tanto de lo que eran los... Todo lo que eran los poliedros, tanto lo que eran los prismas como las pirámides. Miramos cada uno de ellos, cómo se desarrolla, cuál es el nombre que tiene cada uno de ellos y cómo debemos de realizarlos. Vamos a trabajar ahorita con lo que son los cuerpos no redondos. Para los cuerpos no redondos ya se hace una fórmula. Recuerden que estuvimos trabajando la clase pasada con lo que era... Nos vamos a la página 108 del libro. Estuvimos trabajando la clase pasada, el parcial pasado, perdón, con lo que eran las fórmulas, ¿verdad? De lo que era el área, de lo que era la circunferencia. ¿Por qué necesitamos nosotros realizar unas fórmulas, chicos, en el caso de lo que es el cilindro y lo que es el cono? Que son los cuerpos no redondos. Porque para poder desarrollar o para poder elaborar el molde de estos cuerpos, tenemos que coincidir el largo de nuestro cuerpo. En el caso del cono, en el caso del cilindro, nos tiene que coincidir con la medida que tiene que tener la circunferencia. Bueno, tú, profesor. En el 108 de su libro, buenos días. Entonces nos tiene que coincidir con la medida de la circunferencia. Y de esa manera nosotros poder desarrollar lo que es el patrón, ¿verdad? O el desarrollo de ese modo. Entonces, en la página 108 miramos ahí lo que son los cuerpos redondos. Yo les explicaba la vez pasada que empezamos a ver que los cuerpos redondos eran aquellos. ¿Por qué se llama cuerpos redondos? Porque revolucionan. Todas las figuras o todos los sólidos geométricos, chicos, parten de una figura plana que ya las miramos. Lo que es un triángulo, lo que es un semicírculo, lo que es un rectángulo, lo que es un cuadrado. Si ustedes se recuerdan, en el caso de los prismas, dependía, ¿verdad? La base, pero lo que eran las caras de cada uno de esos prismas. En el caso de estos de aquí, por ejemplo, en el prisma cuadrangular, sus bases o sus caras que son estas de aquí, recordamos, siempre van a ser un rectángulo. En el caso de la I, aunque su base sea un cuadrado, aunque su base sea un triángulo, si es un triángulo su base, su figura, sus caras van a ser, van a tener forma de un rectángulo. En el caso de los prismas. En el caso de las pirámides, recuerden que yo les decía que iba a variar, dependiendo la figura que tuvieran de base, iba a ser la cantidad de, iba a ser la cantidad de caras que iba a tener la figura. Pero que en el caso de las pirámides, sus caras, las caras son estas que nosotros tenemos acá, sus caras siempre son triángulos, ¿verdad? Entonces, puede ser triángulos equilateros o pueden ser triángulos isósceles. Cualquiera de los dos triángulos que pueden formar las caras. Pero ya en el caso del cilindro y en el caso de lo que es el cono, si nosotros necesitamos desarrollar una fórmula para saber con exactitud cuánto va a ser la medida del radio que va a tener el círculo para poder, ¿cómo se llama?, trabajarlo, ¿verdad? Para poderlo desarrollar. Para que nos concuerde exactamente la longitud, en el caso del cilindro, la longitud que tenga el cuerpo con el radio o el diámetro que tenga la base, que recordemos que en el caso de los cilindros la base es circular. Entonces, nosotros tenemos que saber cuán va a ser exactamente el diámetro que va a tener este círculo para que nos concuerde con lo que es el cuerpo de toda la figura, ¿verdad? Porque el cuerpo nosotros lo desarrollamos, pero para que nos quede exactamente y que no nos sobre más, no nos falte menos, tenemos que realizar lo que es una fórmula para poder desarrollar. Estas fórmulas ustedes ya las conocen. ¿Por qué? Porque son las fórmulas. Si ustedes se fijan en la página 109 de su libro, chicos, tenemos ahí lo que es el cálculo de la longitud de la circunferencia que ustedes ya tienen estas fórmulas, que ya saben qué significa pi, qué significa la R, y el número de lados, el número de grados, dependiendo los grados o la abertura que nosotros le demos a ese cono. Entonces, así va a variar esa longitud dentro de lo que es. Esto lo hacemos para saber nosotros exactamente la base, cuántos centímetros de radio va a tener para que nos pueda comportar. Entonces, escriben ahí en su cuaderno, desarrollo de lo que es, vamos a trabajar primero lo que es, o construcción de cuerpos redondos. Escriban en su cuaderno, construcción de cuerpos redondos. Página 108 de su libro. Si ustedes se fijan en la construcción de cuerpos redondos, tenemos el primero, vamos a trabajar lo que es el cilindro. Liban, hay construcción de cuerpos redondos. Número uno, lo que es el cilindro. En el caso del cilindro, ya sabemos que el cilindro es un cuerpo redondo y que tiene dos, que tiene dos bases, y que sus bases son de forma circular. Entonces, para yo saber con exactitud cuál es el radio que van a tener esas bases, yo tengo que calcular o tengo que sacar o trabajar con esta fórmula que yo voy a trabajar. ¿Por qué? A mí me pueden dar la medida de la longitud del arco del cilindro. ¿Cuál va a ser la medida de esto, del cuerpo? Esto yo la puedo dar. Pero para saber con exactitud cuál va a ser el radio que va a tener ese cilindro, entonces yo tengo que sacar eso. Bien. Vamos a trabajar entonces. Tenemos el cilindro ahí. Escriban punto y aparte ahí. Los pasos. Estoy dictando. Miro que algunos están platicando. Los pasos para encontrar. Los pasos para encontrar. Los pasos para encontrar. El radio. Que debe tener. Miro que me volverá a decir, por favor. Estoy dictando yo. Los pasos para encontrar el radio. Miro. 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 So, número uno, ¿ya? ¿Qué fue lo último que les dicté, chicas? Debe tener los pasos para calcular el radio que debe de tener la base del cilindro son. So, número uno, calcular la longitud de la circunferencia. Número uno, calcular la longitud de la circunferencia. Repito, calcular la longitud de la circunferencia. Y la fórmula que utilizaremos es la siguiente. Circunferencia igual, recuerden que c significa la longitud de la circunferencia. Circunferencia es igual a pi por radio. Esta es la fórmula que nosotros vamos a encontrar para encontrar la longitud de la circunferencia. Esta fórmula nos va a dar el resultado de la longitud que va a tener el cuerpo de lo que es el cilindro, chicos. ¿Cuánto centímetro va a tener de largo el cilindro dependiendo del tipo de radio que nosotros le pongamos a la base? Entonces, la altura nosotros se la podemos tener, dar la altura que nosotros decimos. Esto es la altura. Recuerden que yo les dije que la altura va del centro al centro de lo que es el cilindro en el caso de los sólidos guiométricos. Pero para saber cuánta longitud, cuánto largo yo le voy a tener para lo que es esta figura, esto es lo que nos va a dar. Entonces, si yo vengo, chicos, vamos a hacer un ejemplo. Si yo vengo, en el caso de lo que es el desarrollo de un cilindro, chicos, va de esta forma así. El desarrollo va de esta forma así. Recuerden que el cuerpo es un rectángulo y yo lo que son estas son las bases. Lo que vamos a calcular ahorita es la medida. ¿Cuánto va a ser el largo de aquí a aquí para que nos concuerde con lo que es el radio de ese círculo que yo voy a trabajar? Eso es lo que vamos a hacer. Digamos, si yo te, ustedes en su libro tienen un ejemplo ahí que dice que tiene de radio 4 centímetros, etc. Si yo vengo y yo calculo este círculo, yo voy a decir que estos círculos van a tener un radio, pongámosle, de 6 centímetros. Ese va a ser el radio de esos círculos. Entonces, con este radio, yo voy a trabajar lo que son esas figuras. Permítanme. Gracias. Dile que te lo deje. Bien, chicos, disculpen que me estaban llamando. Entonces, tengo que dice que el radio, chicos, de estas bases, el radio va a ser 6 centímetros. Recuerden que el radio es la medida que va del centro a los extremos de lo que es la circunferencia. Entonces, para saber cuál va a ser la longitud de esto, esto sería la altura, chicos. Esta altura yo le puedo dar la altura que yo desee. Si yo digo que, dependiendo la altura que yo quiera, si yo digo que la altura, esta sería la altura que sería h, yo les digo que va a medirme 10 centímetros. No importa, la altura yo se la doy. Yo le doy la altura que yo desee. Entonces, esta fórmula me va a servir para calcular esta longitud de cuánto va a medir de aquí hasta aquí para que me concuerde con alrededor de lo que es el radio de la circunferencia. Entonces, dice que la fórmula que voy a utilizar va a ser pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. El radio ya lo tengo que me dice que me mide 6 centímetros. Yo solo cambio, chicos, acá la fórmula. Circunferencia, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto dijimos que vale pi? 3.14 Muy bien, ya sabemos que pi me vale 3.14 por el radio, me dice que el radio de estas bases va a ser 6 centímetros por 6 centímetros. Entonces, yo multiplico, multiplíquenme 3.14 por 6, ¿cuánto le da? 18.84. 18.84. Muy bien, lo da 18.84 centímetros. ¿Qué significa? Que ese va a ser, esa va a ser la medida que va a tener, esa va a ser la longitud de este cuerpo, para que me concuerde con este radio. Yo aquí yo lo puedo, como se llama, redondear, chicos. Yo ya sé que 18.84, si yo lo redondeo, el número de aquí es mayor que 5. Entonces, yo lo puedo redondear a 19 centímetros. 19, si el número que está aquí a la derecha, si este número es 5 o mayor de 5, yo lo voy a aumentar. Yo le voy a aumentar 1 a este que tengo aquí atrás. Entonces, este número 18.84 ya redondeado me va a dar 19 centímetros. Entonces, yo la longitud que va a tener de aquí hasta aquí va a ser 19 centímetros, para que esa longitud me concuerde con lo que es ese radio. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a utilizar para poder elaborar el desarrollo de un cono, perdón, de un cilindro. Vamos copiando, chicos. Aquí repito, si el número que está después del punto es 5 o mayor de 5, yo le voy a sumar 1. Si es menor de 5, lo voy a dejar igual, así como está. Ahora, solamente se le va a sumar 1 cuando el número que está después del punto sea mayor de 5, porque es bien difícil que en la regla nosotros midamos 18.84 exactamente. Es bien complicado. Entonces, por eso se redondea un número entero. Copien, por favor, y hacen este dibujo. Para esta altura, como les digo, esta altura yo le voy a dar la altura que yo desee. Si yo digo, yo quiero que me mida 10 centímetros, yo le voy a dar la medida. Esta altura va a ser la que yo desee. La docket y esta altura de aquí, la longitud del cuerpo, es la que me va a ayudar con esta fórmula. Es la que voy a obtener yo de esta fórmula que voy a sacar acá. Y el radio que yo ya se lo voy a dar, ya se le va a dar cuál es la medida del radio. ¿Puedes acercar la cámara? ¿Cómo acercarla? ¿Ahí? Sí. Gracias. Entonces, con este ejemplo significa que el largo de ese cuerpo, va a ser 19 centímetros. Y la altura, que es el ancho, la altura ya sabemos que nosotros se la damos, ¿verdad? La altura va a ser igual a 10 centímetros. Y el radio, que es la medida que a mí me dan. El radio a mí siempre me lo van a dar, ¿cuál va a ser el radio de la base? Gracias. 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 En el caso del desarrollo del cilindro, no necesariamente los círculos tienen que ir a la par. Puedo poner uno acá y puedo poner uno al otro extremo. Y tienen que ir, miren, pegaditos. ¿Por qué? Porque el molde se hace de esta manera, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a hacer como unas, tipo así como entradas, porque es la que me van a servir de pestaña, para que estas pestañas me van a servir para pegar este cuerpo. Y aquí solo hago una pestaña para pegar esta con este. En ambos círculos yo voy a hacer esta. ¿Por qué las hacemos así? Porque como son círculos, entonces para que no se nos dificulte al momento de poder unir lo que es la figura. Porque si yo la corto así derecho, me van a quedar derechas, no las voy a poder unir. Vamos a ver, ¿le gustó la lectura anterior? ¿Por qué? Ah, Natalia, ¿le gustó la lectura anterior? ¿Por qué? Él era un cera de incluir, ¿verdad? Él quería ser una persona de incluir, así que era una persona de incluir. ¿Terminamos, hijos? Entonces, ahí en la página de los sólidos que van a ser, chicos, en la página que están en la página que él había comentado yo, la página 117, ahí en el último sólido les aparece elaborar un cilindro. Entonces, ustedes tienen que hacer esta fórmula con esos datos que les da para saber cuál va a ser la longitud que va a tener el cuerpo de ese cilindro para poderlo desarrollar. Por eso les decía, les explicaba que con eso les íbamos a quedar al final. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Puedo borrar de acá la pizarra? Sí, profe. Ok. Sí. Vamos a cambiar. Vamos a hacer un cilindro, el desarrollo de un cilindro que mira de radio. Yo estas son, estas son los datos que yo les voy a dar. De radio va a medir, el radio ya sabemos que es la medida del círculo, ¿verdad? De la base. Entonces, el radio me va a medir 8 centímetros y la altura me va a medir 20 centímetros. Entonces, como yo ya conozco estos dos datos, lo que es el radio y lo que es la altura, yo voy a buscar lo que es la longitud, cuál va a ser la longitud que va a tener ese cilindro. Entonces, yo voy a utilizar la fórmula que ya les expliqué, la fórmula que les acabo de explicar, donde dice, circunferencia va a ser igual a pi por radio. Entonces, yo solo cambio los datos. Circunferencia va a ser igual. Pi, que yo ya sé que me vale 3.14, por el radio, que me dice que el radio va a medirme 8 centímetros. Entonces, yo multiplico 3.14 por 8 centímetros. Vamos a ver cuánto nos da. 25.12. 25.12, miren, 25.12 centímetros. Entonces, esta va a ser la longitud que va a tener el cuerpo. ¿Qué hago yo para redondear este 25.12? Ya les expliqué, el número que está delante no es 5 ni es mayor que 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este lo elimino y solo me va a quedar 25 centímetros nada más. Miren, 25 centímetros para que me quede ya redondeado esa longitud. Entonces, yo ya sé que voy a trabajar, permítame, yo ya sé que yo, el radio de las bases, las bases van a tener, y como les decía, no necesariamente tenemos que hacer las dos bases que queden a la par. Puede ser una parte y otra parte. Tengo aquí... Miren, me dice que las bases, el radio de estos círculos es 8 centímetros. La altura que voy a hacer que es esta, me dice que me mide 20 centímetros. Y esta medida, que es esta medida de aquí hasta acá, me va a medir 25 centímetros. Y de esta manera, este es el desarrollo, de esta manera me va a comportar esta longitud con lo que es la circunferencia de ese círculo, para poderlo desarrollar. ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok, entonces, ya sabemos que en el caso del cilindro tenemos que desarrollar esta fórmula para poder que nos concuerde. Entonces, profe, entonces, cuando la cantidad que nos da de, como es el 25.12 o 25.42, si no es mayor de 5, entonces tiene que bajarse y ser 25 normal. Sí, correcto. Solamente, es que aquí estamos haciendo lo que es el redondeo. Recuerden que cuando yo voy a redondear unas cifras, chicos, si el número que está adelante, en este caso lo que voy a eliminar son esto, la parte decimal. Si el número que está adelante del punto es 5 o mayor de 5, a este número que está aquí atrás yo le voy a sumar 1. En este caso, como el número que está aquí adelante es menor de 5, no le sumé, solamente copié el 25 y los demás los eliminé. Esto es para que me quede una medida exacta, chicos, y no se les complique, porque en la regla es bien difícil que ustedes exactamente ubiquen 25.12. Es bien difícil, entonces, por eso se redondea, para que nos quede una cantidad exacta. ¿Puedo borrar hijos? Sí, profesor. Ok, hacemos otro ejemplo. Voy a hacer el desarrollo porque ya sabemos, solamente vamos a hacer, para que ustedes miren, otros ejemplos. Vamos a hacer, en este caso va a tener, de radio, me va a medir 10 centímetros. 10 centímetros de radio, va a hacer el radio de las bases, y me va a medir 30 centímetros de aire. Entonces, yo ya sé que tengo la fórmula pi por radio por 3.14. Entonces, yo vengo, pi, yo ya sé que me mide 3.14. Por el radio que me dice. Eso lo vamos a copiar. Y, claro. Profe, no se mira muy bien toda la pizarra. Ahí, profe, gracias. Entonces, tenemos 3.14 por 10. Multiplico 3.14 por 10. Me va a dar... 31.4. 3.4, muy bien. 31.4 centímetros. Y ya para redondearlo, solo me quedaría 31, porque el número que está aquí arriba es menor que 5, está adelante. Entonces, 31 centímetros. Y de esa manera me va a concordar lo que es el radio con lo que es la longitud del cuerpo, para que no me vaya a quedar, ni me vaya a faltar, ni me vaya... O sea, es preferible que sobra un poquito a que falte, ¿verdad? Porque si sobra, más bien me sirve de pestaña. Pero por eso se hace, para que ustedes sepan con exactitud y no les vaya a quedar sobrando la longitud de lo que es el cuerpo. Bien. En este caso, chicos, estamos trabajando ahorita solamente con lo que es el cilindro. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora vamos a trabajar con lo que es el cono. ¿Por qué? Porque el cono también. Yo tengo que saber con exactitud cuál va a ser la abertura que va a tener o cuál va a ser la longitud de la circunferencia del círculo para saber que me concuerde con la abertura que va a tener el ángulo. En el caso del cono, si ustedes se fijan en la página 109 de su libro, chicos, el caso del cono, el cono, el cuerpo es la medida de un ángulo central, como que fuera un sector. Recuerden que miramos el parcial pasado, lo que era el círculo y lo que eran los sectores. Entonces, cada parte de un círculo representa lo que es un sector. Entonces, en el caso del cono, el cono, los pasos, vamos a utilizar dos fórmulas. La primera fórmula es para calcular el número de partes en que va a estar dividida y la segunda fórmula es para calcular cuál va a ser el radio, cuál va a ser la medida del radio de la base. Entonces, en el cilindro, en el cilindro, profe, fíjese que en el cilindro no se usa la altura. ¿Cómo así? Es que en cada operación no usamos la altura. La altura se la doy para que sepan cuál va a ser la altura que va a tener el cilindro, pero no lo ubicamos en la fórmula. Él explicaba al inicio que la altura nosotros la podemos dar, no necesariamente yo les tengo que dar la altura. Si yo, digamos, en el ejercicio yo solo les doy la medida del radio, la altura, usted le puede poner cualquier altura, no importa, porque solo representa la altura. Entonces, en el caso de la altura no se utiliza, sí. En el caso del cono, chicos, que sería número dos, la primera fórmula que vamos a utilizar, chicos, es para conocer cuál es la longitud que va a tener el sector, para encontrar el arco que va a tener el sector. ¿Por qué? ¿Por qué me digo que es un sector, chicos? Porque el cono, recuerden que el cono va así de esta forma, su cuerpo es así. Entonces, yo tengo que saber cuál va a ser la longitud de este arco para que me concuerde con lo que es la, lo que es el radio, cuánto va a tener la base. Entonces, ¿cómo yo obtengo estos sectores, chicos? Esto es un sector, esto representa un sector. Recuerden que un sector está representado con lo que son grados. Entonces, esto representa lo que es un sector. Recordemos cuánto les dije que tenía una base, una circunferencia, perdón. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene una circunferencia, chicos? En total, ¿cuántos grados tiene una circunferencia en total? 360. 360 grados, muy bien. Entonces, yo ya sé que la circunferencia en total tiene 360 grados. La fórmula que yo voy a utilizar para encontrar primero la longitud del arco y después el RAR. Primero vamos a encontrar, escriban ahí punto y aparte. Las fórmulas que vamos a utilizar, la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula que vamos a utilizar, es para calcular la cantidad de partes es para calcular la cantidad de partes en que está dividida la cantidad de partes en que está dividida la circunferencia la cantidad de partes en que está dividida la circunferencia punto y aparte y lo vamos a encontrar 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 dividiendo y lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar dividiendo los dividiendo 360 grados dividiendo 360 grados por la medida del ángulo central por la medida del ángulo central bien entonces digamos chicos que este este esta abertura de este me mide 60 grados este sería la abertura pongamos atención por favor no copien que le voy a echar a ser de que copie este sería la abertura chicos de del que va a tener este este cuerpo de este cono esto a esto de aquí recuerden que se le llama esto representa un sector circular porque representa una parte de un círculo completo eso ya lo miramos y esto es representa una corona circular esta parte de acá entonces para yo saber en cuántas partes va a estar dividido todo este círculo la fórmula que voy a utilizar es esta porque lo lo primero que voy a sacar es la cantidad de partes en que está dividido el círculo entonces yo voy a dividir 300 número de partes va a ser igual 360 entre el ángulo central esto significa ángulo central ¿qué significa? ahora yo divido si yo hago esta división 360 que voy a hacer que es la medida que tiene toda una circunferencia 360 entre el ángulo central me dice que el ángulo central es de 60 grados entonces yo divido 60 grados dividanme 360 entre 60 ¿cuánto le da? 6 ¿cuánto? 6 nos da 6 ¿qué significa? que entonces ese círculo está dividido en 6 sectores esa es la cantidad de partes o 6 partes en todo el círculo está dividido en 6 partes o 6 sectores repito esta primera fórmula es para sacar la cantidad de partes en que está dividido el círculo y esta cantidad me va a servir para encontrar la segunda fórmula a mí copien esta primera y me avisan cuando termine la primera fórmula ¿qué es? ¿qué es? Gracias. Vamos a hacer, son tres fórmulas que vamos a trabajar aquí, chicos. La primera fórmula que es esta que tengo aquí es para calcular la cantidad de partes en que está dividida todo lo que es la circunferencia. Recuerden que eso representa un sector o una parte de la circunferencia. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Repito, ¿de dónde sale este 60? Esto significa ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Es la medida del ángulo. Y este ángulo, esta medida yo siempre se la voy a dar. Yo le voy a dar la medida del radio, que va a ser, el radio va a ser la que va del vértice hasta uno de los extremos y le voy a dar la medida del ángulo central. Entonces, ya calcule la primera fórmula, que me dice que es para encontrar la cantidad de partes en que está dividido ese círculo. La segunda fórmula que vamos a utilizar va a ser la inciso B. La inciso B, la segunda fórmula, activan ahí, puntu y aparte. La segunda fórmula, puntu y aparte, dicto. La segunda fórmula es para calcular la longitud repito, la segunda fórmula es para calcular la longitud del arco del sector circular. La segunda fórmula, puntu y aparte. ¿Cuál longitud? Esta, chicos. Esta es la longitud que vamos a calcular ahorita. ¿Cuánto me va a medir? De aquí hasta aquí, para que me concuerde con lo que es la base. A esto se le llama longitud del sector circular. Entonces, es la segunda fórmula que vamos a trabajar. Yo voy a decir, longitud, es como una L, va a ser igual a pi por radio entre el número de partes en que está dividida la circunferencia, que es el número que me sirve para la primera fórmula. Repito. Longitud va a ser igual a pi. La segunda fórmula, perfil. ¡Gracias!